¡Uno, dos, tres! ¡Alcides! Alcides Carrión viene demostrando que tiene con qué pelear la etapa provincial de la Copa Perú. Por el partido de vuelta, de los octavos de final, venció 3-1 a Deportivo Marcarani en el Estadio Municipal de Sachaca. En el resultado global quedó 7-3 a favor del campeón de Agustamante Rivero. Claro, de todas maneras, el equipo estaba mentalizado desde un inicio. Desde el partido pasado, no hemos ido trabajando toda la semana para este resultado. Estamos mentalizados en llegar a la siguiente etapa y nada, vamos a seguir jugando como siempre, como lo hacemos, con garra, huevos y entrega. Sí, gracias a Dios. Se ganó el partido, no fue fácil, fue un gran rival Marcarani, empezaron ellos ganando a los 5 minutos. Pero creo que el equipo no perdió la tranquilidad, ¿no? Y supimos que faltaba todavía bastante tiempo y podíamos remontar. Los chicos se esforzaron y logramos revertir a 3-1, ¿no? Que pudo ser más al final porque Marcarani se le va a atacar, pero nos dejó muchos espacios. Y perdimos bastantes ocasiones de gol. Con este resultado, los dirigidos por Roberto Guevara clasificaron a cuartos de final. Además, superaron su campaña del año pasado. Sí, sí, esa era una de las metas, ¿no? Pasar esta etapa y ya estamos ahora, en la siguiente etapa, en los cuartos. Creo que en los cuartos, ¿verdad? Y ya pues a darle nada más. Igual, quien nos tuvo que venga quien venga, vamos a jugar como siempre sabemos jugar. Sí, justamente eso hablábamos con muchachos. El año pasado perdimos, quedamos eliminados por gol de visita Confusión Américas en esta etapa, ¿no? Ahora estamos llegando a los ocho mejores de Arequipa y creo que vamos a estar a la altura de los ocho mejores, ¿no? Y buscar ser protagonistas y, ¿por qué no, campeonar también, ¿no? El objetivo del Alcides es llegar a una etapa departamental siendo campeones. Sí, tenemos esas metas, ¿no? Pero paso a paso no es fácil, entonces sería bonito para el distrito que nuestro equipo represente Arequipa. Pero todavía falta mucho, faltan cuatro, en esta fecha quedamos los ocho mejores. La meta, como campeones, siempre fijamos la meta como campeones. Venga quien venga, como lo vuelvo a decir.